La estación Mitre vivió hoy una mañana de fiesta y recuperación de recuerdos. Se realizó el viaje experimental del tren a Villa María tras la firma del convenio entre el gobierno de la provincia y ferrocarriles mediterráneos, Sociedad Anónima, FEMED, que prevé para el futuro la reactivación de los servicios interurbanos de pasajeros en el ramal Córdoba-Retiro, paralizado desde 1993 por disposición del gobierno nacional. La primera etapa de este proyecto incluye un viaje diario de ida y vuelta a Villa María por 6 pesos. Va a estar constituido en primera instancia por Primera, Clase Única y Pullman y en la necesidad que todo eso, esperemos que sea así, se pueda incrementar. No hay ningún inconveniente porque el material lo tenemos totalmente disponible. Este es un viejo anhelo que lo venimos desarrollando como proyecto con el gobernador y su gente. Creo que es un aporte al desarrollo local, o la región, la zona nuestra eminentemente productora de alimentos, el transporte multimodal, el hecho de poder superar la barrera Ruta 9. Si las pruebas de material rodante y rieles resultan favorables, el viaje experimental de hoy se transformará en servicio establecido, Córdoba-Villamaría, en 30 días más. El gobernador Mestre, presente en el acto, no descartó en un futuro la participación de la provincia en este tipo de emprendimientos privados. En la medida en que el proceso de consolidación económica vaya transitándose de la forma que tenemos previsto, sin duda que la provincia estará en condiciones de coparticipar en los emprendimientos que el sector privado desarrolle para tratar de brindar un servicio que tenga las características del servicio público, pensando fundamentalmente en el usuario. Gracias. 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 Gracias.